Heredera de Fuego Capítulo 29 Solo había sido un beso. Sorsha se dijo a sí misma todos los días después. Un beso rápido, sin aliento que hace girar el mundo. El hierro de la mezcla había funcionado, aunque Dorian se molestó bastante que ellos comenzaran a jugar con la dosis y las formas para enmascararlo. Si era capturado e ingiriendo polvos a todas las horas del día, daría lugar a preguntas. Por lo tanto, se convirtió en un tónico anticonceptivo diario, porque nadie se inmutaría en eso. No con su reputación. Sorsha seguía asegurándose a sí misma de que el beso no había significado nada más de un agradecimiento al llegar a la puerta de la habitación de la Torre de Dorian. Sus dosis diarias en la mano. Llamó a la puerta, y el príncipe llamó adentro. El perro de la asesina estaba tendido en su cama, y el propio príncipe estaba recostado en su sofá en mal estado. Sin embargo, se sentó, y se sonrió a ella a su manera. Creo que he encontrado una mejor combinación. La menta podría bajar mejor que la saliva. Mejor que la salvia, ella dijo, sosteniendo el vaso de líquido rojizo. Él se acercó a ella, pero había algo en su modo de andar. Una especie de casa que la hizo enderezar. Sobre todo cuando él dejó el vaso y se la quedó mirando. Largo y profundo. ¿Qué? Respiró ella, retrocediendo un paso. Él agarró su mano no lo suficiente para herir, pero lo suficiente para evitar que la tierra la retirara. Tú tienes los riesgos, y sin embargo sigues ayudándome, dijo. ¿Por qué? Es lo correcto. Las leyes de mi padre dicen lo contrario. Su cara se calentó. No sé qué quieres que diga. Sus manos estaban frías, mientras rozaba sus mejillas, sus callos raspando suavemente. Solo quiero darte las gracias, murmuró, inclinándose, por venir a verme y no salir huyendo. ¿Yo? Ella estaba ardiendo desde adentro hacia afuera, y se echó hacia atrás, con tanta fuerza que la soltó. Amity tenía razón. Aunque ella era viciosa, habían un montón de mujeres hermosas aquí, y nada más que un flirteo que podía terminar mal. Él era el príncipe heredero, y ella no era nadie. Hizo un gesto a la copa. Si no es mucha molestia, su alteza. Él se encogió ante el título. Envíe la palabra cerca de cómo funciona esto para ti. Ella no se atrevió a pedir permiso o despedirse de nada. Nada que la mantuviera en esa habitación en un momento más. Y él no trató de detenerla cuando ella salió y cerró la puerta detrás de ella. Se apoyó contra la pared de piedra de rellano estrecho, con una mano en su acelerado corazón. Fue la cosa más inteligente que hacer, lo correcto que hacer. Ella había sobrevivido por mucho tiempo, y se limitó a sobrevivir el camino por delante si ella seguía siendo desapercibida, confiable y tranquila. Pero ella no quería pasar desapercibida, no con él, no para siempre. Él le daba ganas de reír, cantar y sacudir al mundo con su voz. Y la puerta se abrió, y lo encontró de pie en el umbral, solemne y cauteloso. Tal vez no podría haber futuro, sin esperanza ni nada más. Pero solo mirarle allí de pie en ese momento, ella quería ser egoísta, estúpida y salvaje. Todo podría ir al infierno mañana, pero tenía que saber cómo era. Solo por un poco de tiempo, pertenecer a alguien, ser querida y apreciada. Él no se movió, no hizo nada más que mirar, mirándola exactamente como ella lo miraba. En tanto ella agarraba las solapas de la túnica de él, sacó su cara hacia la suya y lo besó con fiereza. Shaol había sido apenas capaz de concentrarse durante los últimos días gracias a la reunión que estaba a pocos minutos de tener. Habían tardado más de lo que había previsto antes de que Ren y Murtaug estuvieran finalmente listos para encontrarse con él. Su primer encuentro desde aquella noche en los barrios pobres. Shaol tuvo que esperar su próxima noche libre. A Edión tenía que encontrar un lugar seguro y luego tuvieron que coordinar con los dos señores de Terrassen. Él y el general habían dejado el castillo por separado. Y Shaol se había odiado a sí mismo cuando le mintió a sus hombres cerca de donde iba. Odiaba que le deseaban divertirse. Odiaba de que confiaran en él, el hombre que estaba reunido con sus enemigos mortales. Shaol empujó sus pensamientos a un lado mientras se acercaba al tenue callejón a pocas cuadras de la casa de huéspedes donde ellos iban a quedar. Bajo su pesada capa encapuchada estaba más armado de lo que usualmente se molestaba. Cada vez que respiraba se sentía demasiado superficial. Un silbido de dos notas sonaba por el callejón y se hizo eco de ella. A Edión acechó a través de la niebla de baja altitud que salió de la veri, con el rostro oculto en la capucha de su capa. No llevaba la espada de Orit. En cambio, un sórtido de espadas y cuchillos de lucha estaban atados al general. Un hombre capaz de entrar en el mismo infierno y salir con una sonrisa. Entraba en el mismo infierno y salía sonriendo. ¿Dónde están los demás? Dijo Shaol suavemente. Los barrios bajos estaban tranquilos esta noche. Demasiado tranquilos para su gusto. Vestido como estaba, pocos se atrevieron a acercarse. Pero el paseo por las calles torcidas y oscuras había sido terrible. Esta pobreza y la desesperación hace que la gente peligrosa esté dispuesta a arriesgar cualquier cosa para ganarse un día más de vida. A Edión se apoyó contra la pared de ladrillo en ruina detrás de ellos. No te hagas un nudo la ropa interior. Estarán aquí pronto. He esperado el tiempo suficiente para obtener esa información. ¿Cuál es la prisa? A Edión arrastraba las palabras escaneando el callejón. Me voy de Ritjul. En pocas semanas para volver a Anili. A Edión no le miró directamente a los ojos, pero podía sentir la mirada fija del general hacia él desde debajo de su capucha oscura. Entonces sal de ella. Diles que estás ocupado. Hice una promesa, dijo Shaul. Ya he pedido tiempo, pero quiero tener. He hecho algo por el príncipe antes de irme. El general se volvió hacia él entonces. Había oído que estaba distanciado de tu padre porque el repentino cambio. Había sido fácil mentir, pero Shaul dijo. Mi padre es un hombre poderoso que tiene el oído de muchos miembros influyentes en la corte y está en el consejo del rey. A Edión dejó escapar una risa baja. He golpeado cabezas con él en más de unos pocos consejos de guerra. A eso Shaul habría pagado un buen dinero por ver, pero no estaba sonriendo cuando él dijo. Era la única forma de conseguir enviarla a Wendlin. Rápidamente explicó el trato que había hecho. Y cuando hubo terminado, A Edión soltó un largo suspiro. Maldita sea, dijo el general. Luego sacudió su cabeza. No creo que ese tipo de honor todavía exista en Adarland. Supuso que era un cumplido. Y un alto. Viniendo de A Edión. ¿Y lo de tu padre? Dejo Shaul. Aunque solo sea para cambiar de conversación lejos del agujero en su pecho. Sé que tu madre era pariente de ella, pero... ¿Qué de la línea de tu padre? Mi madre nunca admitió quién era mi padre. Incluso cuando ella estaba decayendo en su lecho enferma. Dijo a Edión rotundamente. No sé si era por vergüenza o porque ni siquiera podría recordar, o para protegerme de alguna manera una vez me trajeron aquí. Realmente no me importó. Pero prefiero no tener padre para que tener a tu padre. Shaul rió entre dientes. Y podría haber preguntado otra cosa, pero... Botas se rasparon en la piedra al otro extremo del callejón. Seguido de una respiración ronca. Así de rápido A Edión había palmado dos cuchillos de lucha. Y Shaul sacó su propia espada a lo poco blanda mediocre hoja que había virlado en el cuartel. Cuando un hombre se tambalió a la vista. Tenía un brazo alrededor de la cintura. La otra apoyándose contra la pared del ladrillo de un edificio abandonado. A Edión se movió al instante. Cuchillos enfundados de nuevo. No fue sino hasta que Shaul le escuchó decir. ¿Ren? Él también corrió hacia el joven. En la luz de la luna, la sangre en la túnica de Ren era un... una brillante mancha profunda. ¿Dónde está Murtaugh? A Edión exigió, lanzando un brazo debajo de los hombros de Ren. Seguro, Ren jadeaba. Con el rostro normalmente estaba mortalmente pálido. Shaul escaneaba cada extremo del callejón. Alguien nos seguía. Así que tratamos de perderlos. Escuchó más que vio. Una mueca de dolor en Ren. Ellos me acorralaron. ¿Cuántos? Dijo a Edión en voz baja. Aunque Shaul casi podía sentir la violencia latente del general. Ocho. Dijo Ren. ¿Y si se o de dolor? Si se o de dolor. Matamos a dos. El resto están libres. Me están siguiendo. Dejando a seis. Si estaban ilesos, probablemente estén cerca. Shaul examinó las piedras más allá de Ren. La herida en el abdomen no podría ser profunda. Si se les había arreglado para mantener el flujo de sangre sin dejar un rastro. Pero todavía tenía que ser agonizante. Potencialmente fatal. Si hubiera atravesado el lugar equivocado. A Edión se puso rígido. Escuchando algo que Shaul no podía. En silencio pasó suavemente la flacidez de Ren a los brazos de Shaul. Hay tres barriles a diez pasos de distancia. Dijo el general con una calma letal. Cuando se enfrentó a la entrada de la calle. Nos esconderemos detrás de ellos y mantener la boca cerrada. Eso fue todo lo que Shaul necesitaba oír mientras tomaba el peso de Ren y lo arrastró a las grandes barriles. Luego lo bajó al suelo. Ren a un gemido de dolor. Pero se mantuvo quieto. Había una pequeña grieta entre dos de los barriles donde Shaul podía ver el callejón. Ver el callejón. Y los seis hombres que acechaban en ella casi hombro con hombro. Él no podía entender mucho más de túnicas oscuras y capas. Los hombres se detuvieron cuando vieron a Edión de pie delante de ellos. Todavía encapuchado, el general sacó sus cuchillos de combate y ronroneó. Ninguno de ustedes abandonará este callejón vivo. No lo hicieron. Shaul se maravilló de la habilidad, la velocidad y rapidez de Edión y absoluta confianza en quien lo hizo como ver una brutal danza implacable. Se ha acabado antes de que realmente comience. Los seis asaltantes parecían a gusto con las armas. Pero en contra de un hombre con sangre de hada que fluía por sus venas eran inútiles. No es de extrañar que Edión hubiera aumentado a tal ranco tan rápidamente. Nunca había visto a otro hombre que luchar de esa manera. Solo esa Elina podría haberse acercado. Él no podía decir cuál de ellos ganaría si alguna vez lucharan el uno contra el otro. Pero juntos, el corazón de Shaul se quedó helado ante la idea. Seis muertos en cuestión de segundos. Seis. A Edión no sonreía cuando se volvió a Shaul y dijo caer un trozo de tela en el suelo delante de ellos. Incluso Ren, jadeando con los dientes abretados, miró. Era un material negro, pesado y estampado en ella, un hilo oscuro, casi invisible. Salvo por el brillo de la luz de la luna, era dragón heráldico, el sello real. No sé quiénes son estos hombres, dijo Shaul, más para sí mismo que para protestar por su inocencia. Nunca he visto ese uniforme. Por el sonido de la misma, dijo Edión. Esa rabia sigue latente en su voz cuando él inclinó su cabeza hacia ruidos que Shaul no podía ir con sus oídos humanos. Hay más de ellos por ahí. Y están peinando los barrios pobres de puerta en puerta por Ren. Necesitamos un lugar para escondernos. Ren. Se aferró a la conciencia lo suficiente como para decidir. Yo sé dónde. Capítulo 30. Shaul contuvo la respiración durante todo el paseo, ya que él y Edión agarraron semiconscientes de Ren entre ellos. Los tres balanceándose y tambaleándose. Mirando a todo el mundo como borrachos fuera por una noche de emociones en los barrios pobres. Las calles todavía estaban llenas a pesar de la hora. Una de las mujeres que pasaban cabizbaja agarró la túnica de Edión, arrojando un insulto de palabras seductoras. Pero el general utilizó una de sus suaves manos para soltarse y decirle, yo no pago por lo que puedo conseguir de forma gratuita. De alguna manera se sentía como una mentira, ya que Shaul había visto u oído hablar de Edión, compartiendo cama con cualquier persona de todas estas semanas. Pero tal vez a sabiendas de que estaba vivo, Aelin, cambiando sus prioridades, alcanzaron el fumadero de opio que Ren había nombrado entre chorros de inconsciencia, al igual que los gritos de los soldados, asalto en casas de huéspedes, hostales y tabernas. Se hicieron eco de la calle. Shaul no esperó para ver quiénes eran y empujaron a través de la puerta de madera tallada. El hedor de cuerpos sucios, residuos y el humo dulce coagulada en las fosas nasales de Shaul. Incluso Edión toció y dio a Ren, que era casi un peso muerto en sus brazos, una mirada de desaprobación. Pero la envejecida Madame barrió hacia adelante la puerta para darles la bienvenida en su larga túnica, y la otra túnica que fluye en un poco de viento fantasma, y los condujo por el pasillo con paneles de madera, con los pies suaves en las coloridas alfombras desgastadas. Ella comenzó a parlotear sobre el precio y las promociones especiales de la noche. Pero Shaul echó una mirada en sus ojos verdes, astutos, y supo que estaba familiarizado con Ren, alguien que probablemente ella misma había construido su propio imperio aquí en Redhall. Ella los dejó en una alcoba pelada fuera llena de cojines de seda, desgastados, que apestaba a humo dulce y sudor. Y después de que ella levantó las cejas en Shaul, entregó tres piezas de oro, rengimio de donde él estaba tumbado en los cojines entre Edión y Shaul, pero antes de que Shaul pudiera siquiera decir una palabra, la señora regresó con un bulto en sus brazos. —Ellos están al lado —y dijo con su acento encantador y extraño. —Dense prisa. Ella trajo una túnica y a Edión hizo un trabajo rápido de despojar a Ren, cuyo rostro estaba no mortalmente pálido. Los labios sin sangre, el general juró al contemplar la baja rebanada de la arriba en el vientre, un poco más profundo y sus maldicos intestinos estarían saliendo. —Pasaré el rato —dijo a Edión. Tomó un trozo de la tela limpia de la madame y la envolvió alrededor del abdomen del musculoso joven señor. Había cicatrices en todo el cuerpo de Ren. Si sobrevivía a esto, probablemente no sería el peor de ellos. La madame se arrodilló ante Shaul y abrió la caja en sus manos. Colocó tres tubos sobre la mesa de madera baja que había entre ellos. —Es necesario mover la parte —ella respiró, mirando por encima del hombro a través del espeso velo negro, sin duda, el cálculo de la cantidad de tiempo que les quedaba. Shaul ni siquiera trató de oponerse como se solía enrojecer la piel alrededor de los ojos. Aplicó un poco de pasta de polvo para el color de su rostro. Se sacudió y liberó unos de los dos botones de su túnica y su cabello despeinado. Ponte cómodo, blando y suelto, y mantén el tubo en la mano, necesitas que el humo llegue hasta el final. Eso fue todo lo que ella le dijo antes de que ella se colocara a trabajar en Edión. Que había terminado el relleno de Ren contra la ropa limpia, en momentos los tres de ellos se fueron reclinando con los cojines hediondos, y la madame se había apresurado con la túnica ensangrentada de Ren. La respiración del señor era dificultosa y desigual, y Shaul luchó con el temblor en sus manos cuando la puerta se abrió de golpe. Los pies blandos de la madame se apresuraron para saludar a los hombres, aunque Shaul abusó el oído. A Edión parecía escuchar sin ningún problema. Cinco de ustedes entonces, la madame, sonó lo suficientemente fuerte para que ellos la escucharan. Estábamos buscando un fugitivo, fue la respuesta con, gruñido, fuera del camino. Seguramente a ustedes les gustaría descansar, tenemos habitaciones privadas para grupos, y todos ustedes son hombres tan grandes. Cada palabra se ronroneó, un festín sensual. Es más, por la incorporación de espadas y dagas. Un pasivo, ya ven, cuando la droga los toma. Mujer, ya basta, un hombre gritó, y arrancó la tela de cada alcoba velada y fue inspeccionando el corazón de Shaul. Tronó, pero mantuvo su cuerpo semida así como él ansiaba llegar a su espada. Entonces lo dejaré con su trabajo, ella dijo con recato. Entre ellos, Ren estaba tan aturdido que él realmente podía estar drogado hasta las cejas. Shaul solo esperaba su propia actuación fuese convincente mientras la cortina rasgada la espalda. ¿Ese es el vino? Dijo Aetión arrastrando las palabras entrecerrando los ojos a los hombres, con el rostro pálido y los labios situado en una sonrisa floja. Él era apenas con... reconocible. Hemos estado esperando veinte minutos, ya sabes. Shaul sonrió con ojos legañosos hacia los seis hombres igualitarios en la habitación en esos uniformes oscuros. Todo desconocido. ¿Quién demonios eran? ¿Por qué había sido Ren su blanco? Vino. Aetión respetó como el hijo mimado de un comerciante. Tal vez ahora. Los hombres solo juraron en ellos y continuaron. Cinco minutos más tarde ya no estaban. La sala debe haber sido un punto de encuentro porque Murtaugh los encontró allí una hora más tarde. La madame les había llevado a su cocina privada y que había obligado a Ren tenderse en un sofá desgastado como ella. Con sorprendente destreza. Desinfectados, cosiendo, vendando la desagradable herida, él iba a sobrevivir, dijo, pero la pérdida de sangre y las lesiones lo mantendrían incapacitado por un tiempo. Se mantuvo despierto todo el tiempo, hasta que Ren se derrumbó en un profundo sueño. Cortesía de algún tónico, que alguna mujer le hizo tragar. Shao y Aetión estaban sentados en la mesa pequeña, hacinados entre cajas y cajas de opio apiladas en contra de las paredes. No quería saber lo que había en el tónico que Ren había ingerido. Aetión estaba mirando la puerta cerrada a la cabeza inclinada como si estuviera escuchando los sonidos del lugar. ¿Cuándo le dijo a Murtaugh? ¿Por qué te están siguiendo y quiénes eran esos hombres? El viejo siguió paseando. No lo sé. Pero sabían que Ren y yo estaríamos. Ren tiene una red de informantes en toda la ciudad. Cualquiera de ellos podría habernos traicionado. La atención de Aetión permaneció en la puerta una mano sobre uno de los cuchillos de combate. Vestearon uniformes con el sello real. Incluso el capitán no pudo reconocerlos. Es necesario mantener un perfil bajo por un tiempo. El silencio de Murtaugh era demasiado pesado. Shao preguntó en voz baja. ¿Dónde lo llevarán cuando se pueda mover? Murtaugh paró sus paseos. Sus ojos llenos de dolor. A ninguna parte. No tenemos casa. A Aetión lo miró fijamente. ¿Dónde demonios han estado viviendo todo este tiempo? Aquí y allá. Escondidos en edificios abandonados. Cuando somos capaces de tomar el trabajo nos quedamos en casa de huéspedes. Pero en estos días ellos no tendrían acceso a las arcas de Alsbruck. Shaol se dio cuenta. No se estuvieron escondidos durante tantos años, pero estar sin casa. El rostro de Aetión era una máscara de ese interés. Y no tienen un lugar suficientemente seguro para estar Rithul mientras se esté curando. No era una pregunta, pero Murtaugh asintió con la cabeza. Aetión examinó. Rene. Despatarrado en el sofá oscuro contra la pared del fondo, su garganta se balanceaba una vez, pero luego dijo. Dile al capitán de tu teoría acerca de la magia. En las largas horas que pasaron hasta Rene recuperó la suficiente fuerza como para moverse. Murtaugh le explicó todo lo que sabía. Toda su historia salió. El anciano casi susurrando en los momentos de los horrores en los que huyeron y como Rene había conseguido todas y cada cicatriz. Shao entendió por qué el joven había estado con los labios cerrados hasta el momento. El secretismo les había mantenido con vida. Todos juntos, Murtaugh y Rene habían aprendido las distintas olas de la magia en los días que habían desaparecido formando un triángulo áspero. En todo el continente, la primera línea fue a la derecha de Rithul a los baldíos helados. El segundo bajo de los baldíos helados hasta el borde de la península desierta. La tercera línea fue de nuevo allí en Rithul. Un hechizo, ellos creían, había sido la causa de la misma. De pie por el mapa que Aedion había producido el general, pasó un dedo sobre las líneas una y otra vez, como la clasificación de una estrategia de batalla. Un hechizo enviado desde puntos específicos como un faro. ¿Shao? Golpeó con los nudillos en la mesa. ¿Hay alguna manera de deshacerlo? Murtaugh, suspiró. Nuestro trabajo se vio interrumpido por la perturbación con Archer y nuestras fuentes desaparecieron de la ciudad por temor a sus vidas. Pero tiene que haber una manera. Así que, ¿por dónde empezar a buscar? Preguntó Aedion. No hay ningún mal. No hay ninguna maldita posibilidad de que el rey dejase pistas tiradas por el día al azar. Murtaugh asintió. Necesitamos testigos para confirmar lo que sospechamos, pero en los lugares que pensamos que el hechizo se originó están ocupadas por las fuerzas del rey. Y hemos estado esperando por poder entrar. Aedion le dio una sonrisa poderosa. No me extraña lo que decías a Ren para ser agradable también. Como en respuesta, Ren gimió, luchando por llegar a la conciencia. ¿El joven señor se había sentido seguro o en paso en algún momento de los últimos diez años? Eso explicaría la ira, el enojo irresponsable que corría por todos los jóvenes los corazones rotos de Terrasen, incluyendo Saele. Shaol dijo. Hay un apartamento oculto en una casa de las mercancías en los barrios pobres, es seguro, y tiene todas las comodidades que necesitas. Eres bienvenido a quedarse allí durante todo el tiempo que necesite. Él sintió a Edeion. Estaba observando con cuidado, pero Murtau frunció el ceño. Es muy generoso, pero sin embargo, no puedo aceptar la oferta de quedarme en su casa. No es mi casa. Dijo Shao. Y créame, al dueño no le va a importar.